El éxito de pelar una yuca está en la escogencia cuando uno la va a comprar por ejemplo yo la compro delgada porque no me gusta ver la taja de yuca en mi plato que desborde el plato me gusta una taja pequeña cuando yo voy a escogerla del supermercado yo a veces pido que me la que me le quiten la una de las puntas y debe estar completamente blanca esa es la clave para comprar la yuca y ahí ya le quite las puntas hay una punta quematura porque esa punta es la que está pegada a la raíz de la mata de yuca y ve ahí yo la partí en tres pedazos y la pelo la pelo facilito mire eso hay unas yucas que le quita uno la cáscara y la cáscara no se cuartea ni nada salen una sola pieza ahora la parto ahí en cruz y le quito una venita que tiene la yuca esa esa vena no se come esa avena se quita y mire ya la siguiente se peló mucho más rápido por ejemplo esta yuca yo la compré para hacer el salcocho de gallina con chorotas que también encuentran ustedes el vídeo ahí en el canal y ya después de que hemos pelado la yuca pues vamos a proceder a lavarla si va a utilizar la yuca para otra preparación yo les recomiendo que la deje en agua si desea cocinarla lo que hace es que la lleva a una olla con agua la pone a hervir unos 30 minutos a 40 hay que ir colocando en el cuchillo y mirando que ya esté blandita según como usted la le guste consumirla si blandita hay una que queda dura y es también rica y esto ha sido todo por hoy les agradezco mucho su sintonía y nos vemos en una próxima preparación muchas gracias